Son muy famosos, adivinen con quién estoy y vamos a contarles toda la historia, chequen nomás. Eres divina, amor, divina, estoy muy orgulloso de ser tuyo, estando entre mis brazos yo me arrullo. Dios quiera que esto no se acabe nunca y que juntos continuemos siempre así. Ellos son Patrulla 81. Desde Durango hasta el cielo, señor José Ángel Medina. Su legado continúa para toda la gente que pensaban que si Patrulla 81 iba a continuar o no iba a continuar. Vamos a platicar con el hijo de esta gran leyenda. Amigazo, ¿cómo le va? Margarito, mucho gusto, encantado que nos hayas visitado aquí en nuestra tierra. Durango, Durango es tu casa. Estamos emocionados porque somos fans tuyos. Gracias. La verdad, te hemos seguido ahí en las redes sociales. Nos gusta mucho cómo son las entrevistas, así muy, como se dice, al pie de cancha, ¿verdad? Sin tanta faramalla. Y aquí estamos a la orden. Patrulla 81 sigue adelante. La gente está viendo aquí a los nuevos cantantes. Y tú mandas, hermano. ¿Qué hay que decir? Ok, perfecto, perfecto. ¿Cómo se llama usted, Amigazo? Mi nombre es Rafael Castañón y soy vocalista de Patrulla 81. Ahí ya lo escucharon. Usted también, ¿no? Y Zahí García, por ahí, para que nos busquen por ahí en las redes, también vocalista de Patrulla 81. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Medina y, pues, este, soy parte de la agrupación de Patrulla 81. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García y soy tuve y teclados de Patrulla 81. Eso es todo. Bueno, pues, platíquenos, Amigazo, pues, despejando la duda de toda la gente. Después de tantos éxitos de cómo me haces falta, eres divina. ¿Cuál es otra? ¿Cómo puedo enamorarme de ti? No aprendo a olvidar. Quiereme más. Te quiero mucho. Bueno, infinidad de canciones que, gracias a Dios, la gente las ha aceptado. Y por esos mismos éxitos era imposible no decir a mi papá, que en paz descanse, ¿sabes qué, papá? Aquí estoy, tu legado sigue adelante y hay que echarle ganotas, ¿verdad? O sea, sé que estos muchachos son las nuevas voces para que los vayan identificando. Vamos a echarnos otra capela para que vean cuál es el timbre, ¿eh? Porque no crean que, este... Bueno, quiero decirles una cosa que aquí es muchachón, es muchachón estuvo en un importante reality de canto allá en Televisa o TV Azteca. En la segunda. Para que vean que no es cualquier vocalista, ¿verdad? Hacen lo que sí saben. A ver, échense otra, para que la gente los escuche. ¿Cómo cantan los nuevos vocalistas de...? Uno, dos, tres. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato. ¡Ay, ay, ay! Ahí la gente dirá que le pongan palomita, que yo sé que así lo van a hacer. Porque son unas excelentes voces que se suman al proyecto de Patrulla 81, que esto sigue para adelante. Bueno, pues, amigas, ahora sí entrando en materia y que usted esté en la voz autorizada para contarnos. Entonces, la gente le mandaba mensajes, sigue o no sigue el proyecto, ¿qué pasa? Usted entra en un momento de nervios, ¿qué va a pasar? Ya me quedo sin mi papá, ahora estoy yo al frente. Cuéntele a la gente, ¿por qué Patrulla? Pues, bueno, fue un momento, pues, muy, es un shock, lo vi así en blanco y negro, ese rumbo cuando mi papá se fue. Porque la gente empezaba a preguntar, ¿van a seguir? Ya se acabó, incluso hubo publicaciones de que ya se había acabado. Este, pero tuve que agarrarme de valor, mi papá y yo trabajamos juntos durante 20 años, éramos más que padre e hijo, éramos socios, éramos mejores amigos y compañeros de aventuras por todo el mundo. Entonces, tuve que agarrarme de valor y poner una publicación ahí en las redes sociales, diciendo, ¿saben qué? Esto no se acaba, tiene que seguir, pero espérenme un poquito. Y me acuerdo yo que tenía tanto miedo porque mi papá siempre fue la voz, él siempre estuvo ahí, sí, y yo siempre estaba atrás como, era su rigor, él era mi amo. Entonces, lo publiqué, le di click y corrí, porque ya sabía, tenía, yo sabía, yo aseguraba que iban a llegar comentarios como que, eh, estás loco, ya no le vas a dar y que no sé qué. La sorpresa fue que cuando regresé y que empecé a leer los comentarios eran, eran comentarios no generalizados, eran, filo, échale ganas, filo, aquí estamos contigo, lo que se ofrezca. Y gracias a Dios, tuve la fortuna de, de, pues, reinventarnos, como quien dice, sin perder la esencia, sin perder nada de lo que mi papá y yo construimos, que fue, pues, buscar las voces, como dice ahí, y Rafa, que la gente también ya los aceptó muchísimo. Y tú sabes que el artista no puede hacer nada sin, sin el apoyo del público. Entonces, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes? Mi agradecimiento eterno porque, si fueran, han sido mis psicólogos, me han dado mucho apoyo, me han dado mucho cariño y mucha seguridad para seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Sin la ayuda de Dios y sin el, y sin el, sin el público no somos nada. Así que vamos a calar a otro pedacito porque estamos en casting para ver si se quedan o se van. Otra, 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 otra canción. Otra de las de Patrulla Ch Precis. Si, ¿no? La parte que entra acá chido. Si, se dice donde he estado. Si, no. Contigo me aprendí a reír. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Es parte, es parte. A comfort,ение, respuéltale. One, two, three, cuatro. Contigo me aprendí a reír. Contigo yo aprendí a llorar. Contigo yo aprendí a querer. Pero lo malo fue que no aprendí a olvidar ¿Qué dice el público? Dejen los comentarios Las nuevas voces de Patrulla 81 Bueno, entonces usted entra en ese momento, amigo Filo En que no sabe qué hacer Pero hay una persona que cuando empezó Patrulla 81 Los apoyó mucho Y cuando su papá estuvo enfermo También estuvo al pendiente de ahí ¿Él es el señor? José Luis Terrazas Muy poca gente lo sabe porque piensan que Montez de Durango Y Patrulla 81 somos enemigos Pero en realidad somos muy buenos amigos Porque gracias a ellos fue que Patrulla 81 dio el boom Cuando Patrulla 81 salió en el duranguense Grabamos ¿Cómo pude enamorarme de ti? en el 2004 En la casa disquera de José Luis Terrazas Que era Terrazas Records Y él nos dio el empuje Él nos dio la difusión Puso a Montez de Durango para llevar a Patrulla 81 Entonces cuando yo estaba grabando aquí en Durango Unas voces para Montez Que iban a sacar un disco en Chicago Y tenía mucha comunicación como siempre Con José Luis Jr. y con José Luis Papá Y al señor José Luis le dije ¿Sabes qué, paisa? No voy a poder grabar esta semana Porque mi papá está enfermo Fue la primera persona fuera de la familia Que se enteró que mi papá se acababa de contagiar Entonces no nos dejó de lado Todos los días hablaba En la mañana y en la noche Ya cuando se puso más grave Era mañana, tarde y noche Nos apoyó con las medicinas Nos ayudó muchísimo Entonces era... Este oficio es a veces muy cruel Porque el show debe de continuar Entonces cuando pasa lo de mi papá Me hablaron mucho Muchas disqueras Para decirme Aquí estamos Véngase para acá Pero yo en mi duelo En mi dolor Yo no podía acercarme a otra persona Que no fuera alguien Con quien me siguiera seguro Con José Luis tenía esa seguridad Por eso dije ¿Sabes qué, José Luis? Quiero trabajar con usted Y qué mejor que hacerlo otra vez La historia se repite de nuevo Volvemos en esta nueva etapa A quien nos impulsó alguna vez A que nos impulse de nuevo ¿Verdad? Que nos guíe Porque tengo que ser honesto Yo no soy el rey vidas De hacer fechas y buscarle Hay que aprender de los grandes De mi papá aprendí muchísimas cosas Pero hay que... En ese momento era como que Funcionaba en automático yo Tenía que tener un respaldo de alguien Que no me fuera a sablear Como se dice ¿Verdad? Y pues me... A donde está el paisa Le mando un abrazote Y un besote ¿Por qué no? Como los hombres en la sierra Como hombre Un beso de hombre Bueno, con Dani He trabajado muchas producciones Dani, tocando en la batería Él grabó la batería En Cómo Puedo Enamorarme de Ti Y ahora estamos grabando de nuevo Y pues ya después de tantos años Yo creo que ya maduramos Poquillo musicalmente Y estamos haciendo cosas Muy, muy, muy especiales Bueno, pues ¿Qué sigue para... ¿Cuál es el proyecto Que viene para Patrulla 81? Entonces para que la gente Esté al pendiente De este nuevo material De estas nuevas voces Que sabemos que el ángel Los protege Ahora sí que el ángel El señor José Ángel Los protege desde el cielo Les da su bendición Para que sigan En este bonito camino Que él inició Y que no quiere Que se apague Cuéntenos ¿Qué viene pues Para Patrulla 81? Bueno, para la gente Que nos ha seguido Sabe que estamos Mis hermanos y yo Nos falta uno Miguel Seguimos Estabito Y luego Miguel y yo Que siempre estuvimos Con mi papá Este... Lo que viene para Patrulla Es bueno Hicimos el disco De Cultura Duranguense Donde teníamos La gran Este... Tarea De demostrar Que sí podíamos Seguir adelante Con el estilo Y gracias a Dios Sí se demostró Pero ahora viene Lo bonito ¿Verdad? Porque qué bonito Grabar un disco En colaboración con Montes Pues es fácil ¿Verdad? Ahora tenemos que demostrar Que podemos sacar Un disco en solitario Nosotros mismos Y demostrarle a la gente Que es lo que estamos Trabajando ahorita Posteriormente Bueno, ya va a salir El corte promocional Que ya lo canta Rafita ¿Cuál es el corte, amigas? Es que no lo puedo decir Porque... Ah, ok, ok Perfecto, perfecto Perfecto Va a estar viendo ahorita Bueno Ok Ya estamos Este... Ahora en octubre Ya empezamos a trabajar Por toda la República Mexicana Vamos a ir para... Ah, pues vamos a ir para Oaxaca Allá para... Señor, ¿Dónde queda Oaxaca? Al sur Al sur Es que yo soy de Oaxaca Por eso Saludos a mis hermanos Por ahí en las redes sociales De Patrulla Ya están... Se van a publicar las fechas Vamos a ir a Parapuebla Hidalgo Y Chiapas Y esperemos que ya Para esas fechas Ya tengamos... Ya estamos esperando Nomás que nos digan Vénganse para lo de las visas Y empezamos la gira Cultura Duranguense Junto con Montes Por toda la Unión Americana Y... Y a seguirle echando ganas Es que buena onda Que el proyecto No se acaba Que el proyecto De Patrulla 81 Sigue Y nos da mucho gusto Pues conocer aquí A las nuevas voces Otro pedacito De otra canción Por favor Porque la gente Está deseosa Ahí de escuchar Al que estuvo En un gran... No puede decirlo Porque si no Le cobran 500 mil pesos No, por favor No Después me vuelven a vacunar Y no precisamente La del COVID Está cañón Otro pedacito Otra canción Amigazo Con cuál nos vamos Ay, qué rechula es mi tierra Ay, qué bonita es mi tierra Échale Dale Ay, qué rechula es mi tierra Por eso la quiero tanto Por los llanos y la sierra Feliz melando Pasando Pero Mañana regreso Para Denver, Colorado Oye, estábamos cantando Nos escucha todo el mundo Es parte de una entrevista natural Así los agarramos Es en vivo Los agarramos improvisando Déjame te digo algo Es la primera vez que están cantando Los dos juntos En una entrevista Los estás estrenando, hermano Ah, órale, órale La patadita de la buena suerte Bueno, pues vamos a ver La patadita de la buena suerte Que es nuestro amigazo también Vamos a ver si lo alcanzo Porque él está más alto que yo Ahora sí Bueno, pues muchas gracias Entonces esperen la otra parte de la entrevista Vamos a la tumba Donde está enterrado tu papá Bueno, donde están depositadas sus cenizas Donde está este Tu hermano Tu hermano El nos está acompañando Gracias, amigazos Así que Estuvimos con Patrulla 81 Sí, señor Ahora sí Gracias, amigazos Gracias, amigazos Gracias, amigazos